Nos llaman soñadores, nos llaman apasionados, nos llaman determinados y hasta fanáticos. Porque nos mueven los amaneceres, las trasnochadas, los nuevos negocios abriéndose. Y cada vez que nace un nuevo integrante de la familia, nos encanta inspirarnos con lo que realmente nos mueve. Los logros. Tus logros. Nuestros logros. 57 años siendo fan de tus logros. Banco de Loja.